Pero Leo, ¿Quién está? Leo, Leo, no me toques, no me toques. ¡Rabiu! ¡Oh, no! ¡Vortus, corre! ¡Corre, Vortus! ¿Vienes por mí? Ya, Vortus, Vortus, déjalo. Hijo de suegra. Déjalo, que vienen a saco, corre. A ver, ¿quién va? Me voy con el mouse, tío, me voy con el mouse. El mouse me transmite... El Panther, el Panther viene a saco, tío. ¿Quién es el Panther? El francotirado, ok, no. Sí, tío, pero vienen todos a por mí, como siempre. No, está bien. Miren, Vau, miren, Vau. Tío, matá a Vortus, por favor. Todo el mundo mata a Vortus, tío. Todo el mundo... No, no, la cotilla, la cotilla que es bueno, che. No, no, vino. ¿Quién está? ¿Yo quién fue ese, tío? Va, va, tío. La Virgen. ¿Cómo se gana? Pues... ¡Ah, la Virgen! No, hijos de la gran... No, no, no. Y no me traje... Qué tonto soy. No me puse reparación. Ay, que... Son buena gente, son buena gente. Son buena gente, los leos. Fíjate en el Maus, tío. ¿Quién es el Maus? Pekka. Pekka, ¿qué haces? Pekka, ¿qué haces? No, has hecho máquina, tío. ¿Qué haces, Pekka? ¿Qué haces, Pekka? ¿Qué haces, Pekka? ¿Qué haces, Pekka? Ahí, no me dispare. David. David, que te veo. Por favor, seamos amigos. David, que te veo. Me disparó el Maus, Cody. David, que te veo. Vortus, ¿lo has escuchado? ¿Lo has leído? Pues lo quitamos, lo quitamos para el siguiente. Le metemos baneo. Steven, que le ha disparado el Maus. Le metemos baneo. Bueno, ahora después se verá. Ahora después lo podemos ver en esta lista de partida. Después miramos repetición. Bueno, bueno. Fíjate lo que te veo. Bueno, bueno, aquí está. No, no, aquí tengo aquí un Leo. Tengo un Leo, tengo... Joder, joder, por el puñetero Leo. Puñetero Leo. ¿Quién está? Leo, Leo, no me toques, no me toques. ¡Rabio! ¡No! No, 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 no. Uf, yo pensaba que venía por mi choc. ¿Estás muerto? No, me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí. Me voy de aquí. ¡No, no, 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 no! Son buena gente, son. ¿Tengo... No sé, tío. Yo tengo un Cherian atrás mía. ¡Corre, corre, 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 caballito! Tengo uno, se Cherian solamente por ahora. ¿Cómo vas, Vortus? ¿Y que es vivo? Voy vivo por ahora, pero joven. Me voy de paseo con el Cherian. Te llevo a la fiesta, ¿vale? No, 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 no. Te quedate ahí. ¿Te llevo a la fiesta, eh, Vortus? Prepárate, que te llevo a la fiesta, ¿eh, Vortus? Prepárate. ¿Onde vas? ¿Onde vas, desgraciado? Madre mía, Vortus, la que viene, eh, colega, la que viene, Vortus, prepárate. ¿Viene por aquí? ¿De vez tú que vengo para acá. ¿Onde vas? ¿Qué te toca? ¿Qué te toca? Ok, este es bueno... No, 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 no. ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Vete para allá! ¡Leo! ¡Ni se da, eh! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡El David Fauricón! Vamos allá, vamos allá. ¡Ay, Dios mío! Ahí está el Leo, tío. ¡No, M5! ¡No, M5! ¡Ah! ¡Reviente, no! ¡Oh, perfecto, perfecto! ¡Me caen bien! ¡Me caen! ¡Uf, mírate la MX! ¡Uf, la que le dieron! ¡La que le dieron al sueldo! ¡Muere, déjame te adquirirlo! ¿Dónde está el Coty? Mira el Coty ahí. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí está! ¡Qué máquina de M5 Stuart, tío! ¡Coty, vámonos! ¡Vámonos, Coty! ¡Vámonos, Coty! ¡Aplicar! ¡Puro, gordo! ¡Puro, sensual es, Coty! ¡No, aplicar el nitro! ¡Aplicar el nitro! ¡Uf, lo que tengo delante, chaval! ¡Hay que ir para atrás, eh! ¡Hay cuatro tanques delante, chaval! ¡Ahí te quedas, Vortus! ¡No, que va! ¡Ahí te quedas, he cambiado de táctica! ¡Voy por abajo! ¡Vete por abajo, Vortus! ¡No, no, no! ¡Por abajo, es que voy solito, chaval! ¡Aquí no hay nadie! ¡Solamente hay la MX! ¡El MX solamente es que me está cayendo atrás! ¡Hostia, Vortus, tío! ¡La que te va a caer, compañero, eh! ¡Sí, estoy viendo! ¡Estoy viendo! ¿El qué? ¡Estoy viendo! ¡Uf! ¡Ah, mira dónde está, tío! ¡Está en B! ¡M60, lo veo! ¡Vortus, qué tal, tío! ¡Ya, estoy bien! ¡Vete por aquí, vete por aquí! ¡M60, tío! ¡Voy a lo que se ve! ¡Voy a lo que se ve! ¡Voy a lo que se ve! ¡Cinco minutos, Vortus! ¿Seremos capaces de ganar, tío? ¡A ver, creo que sí podemos! ¡Yo que sí, eh! ¡Yo que se puede, eh! ¡Yo yo que se puede, tío! ¡Uf! ¡Yo confío, yo confío! ¡A ver, uno, dos! ¡Aquí lo que hay es que mirar dónde están ellos, ¿sabes? ¡Sí, básicamente! ¡Vaya! ¡Me he chocado con... ¡Vaya, fallo! ¡Y hay que evitar chocarse, eh! ¡Hay que corregir muy bien, tío! ¡Hay que aprender a tocarse el carnet de conducción! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡A ver, está aquí, me he quedado suelto! ¿Quién es? ¡Feruzzi! ¡Y la bachá tiene suelto! ¡Tengo, tengo un... ¡Fijaros atrás! ¡Fijaros detrás mía! ¡Uno, dos! ¡La bachá viene a saco, eh! ¡Un momento! ¡La bachá viene a saco! ¡O no! ¡No, van a por mí! ¡Van a por mí! ¡Perfecto, perfecto! ¡Me gusta eso, me gusta eso! ¡Me gusta eso! ¡Dice! ¡Van a por mí! ¡El M60! ¡Dónde está! ¡Uno, dos! ¡Dónde está la cotilla! ¡Cotilla no la traigas pequeñas y cago en todo! ¡No sé qué parece! ¿Y qué parece no te lo voy a traer, ¿verdad? ¡El M... ¡Eh! ¡Van a este mapa! ¡El M60 llega como medio hora con el pito para abajo! ¡Podemos hacerla, eh, Vortus! ¡Yo creo que sí, eh! ¡Yo también! ¡Eh, eh! ¡Oye, oye! ¡No! ¡Ha disparado P.K.A. ¡Disparado! ¡P.K.A. ¡Disparado! ¡P.K.A. ¡Ya, pero había pasado partidas, pero no había tanta gente! ¡Madre mía, tío! ¡El P.K.A. ¡Eh, tío! ¡Bueno, pues ahora sacamos a P.K.A! ¡No pasa nada! ¡Yo estoy aquí bien, eh! ¡No, mi... ¡Mi M60, tío! ¡El Arlequín! ¡Vamos por aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Uno, dos! ¿Dónde está...? ¡Estoy solo! ¡Estoy muerto, eh! ¡Estoy muerto, eh! ¡Estoy muerto, compañero! ¡Voy a morir, tío! ¡Me escapo, me escapo, me escapo, me escapo, me escapo! ¿Qué? ¡Y me mata P.K.A. de un disparo! ¡Ok, a P.K.A. lo baneamos! ¡Me mata P.K.A. de un disparo! ¡Vamos a ver la cámara de Vortus! ¡A P.K.A. lo baneamos! ¡Aquí, a ver si te pudieras escapar y te puedes esconder! ¿Sabes lo que te digo? ¡Te quedan tres minutos, eh, Vortus! ¡Ya, pero tres minutos! ¡Tres minutos con siete tanques atrás tía! ¡Y el M-67 es muy rápido, tío! ¡Están yendo por el otro, eh! ¡Eso es bueno, eso es bueno! ¡Me caen bien, me caen bien! ¡Son buena gente, tío! ¡Son buena gente! ¡Mejor me callo, van a por ti! ¡Sí! ¡Sí, yo veo dos tanques atrás míos, eh! ¡Ten cuidado que P.K.A. dispara, eh! ¡Ten cuidado, eh! ¿Cuál es P.K.A.? ¡El M-X-2-S-T! ¡Ten cuidado que dispara! ¡No hay L-P.A. ¡M.A. si juega antes con el Maos, tío! ¡Cómo se nos ha colado, tío! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y el Leopard a uno de vida, eh! ¡Eso es el Leopard a uno de vida, eh! ¡Cuidado con el Leopard, eh! ¡Vamos allá! ¡A uno de vida, tío! ¡Está uno de vida, tío! ¡Nos vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ojo, que estamos bien, estamos bien! ¿Quién es P.K.A.? Pues la verdad que no lo sé, su. No... Creo que es suscriptor de Vortus porque la verdad que no lo he visto nunca. No lo hemos visto nunca en sala, la verdad. A P.K.A. nosotros no lo conocemos. Será suscriptor tuyo, tío, yo, eh. ¡Creo que también! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo para atrás! ¡Dos minutos, eh! ¡Dos minutos, Vortus! Yo creo que te la haces, eh, tío! ¡Nooo! O sea, hay demasiados, tío. ¡Yo que sí! Tienes puentes, tío, juega con los puentes. O sea, eh, intenta estar por abajo y después intenta subir. ¡Uno, dos, tres! ¡No! ¿Sabes lo que te digo, no? ¡Bien! ¡Están todos abajo ahora mismo! ¡Menos la F! ¡Joder, lo que viene atrás mí, tío! La FV está arriba, la FV. Intenta subir ahora. ¡Ay! O, ¿sabes lo que puedes hacer en verdad? Puedes subir... ¡Ojo, te va a cortar la fluya! ¡No, no! Lo que puedes hacer, Vortus, es subirte los puentes y cuando esté arriba la gente te tiras por el puente. ¡Falte y fácil decirlo, Vortus! ¡No, que te tiras del lateral! ¡No! ¡Estás muerto! ¡Ay, no voy a correr! ¡Tienes un problema, compañero! ¡No, ahora estamos bien, prequín! ¡Tienes un problema, compañero! ¡Que hay cinco, uno, dos! ¡Uy, la Virgen! ¡Madre mía, Vortus! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Escapas, te escapas, te escapas! ¡Yo creo que puedo, eh! ¡Tolea, tolea! ¡A una curva cerrada! ¡A una curva cerrada! ¡Que estos canques no giran mucho! ¡Tú giras más! ¡Tú tienes mejor velocidad de giro, Vortus! ¡A ver está la peña! ¡Haz un giro! ¡Haz un giro, cambia! ¡No, que giro de aquí! ¡Vamos todos para adelante, para adelante! ¡Si hay siete tanques atrás de nosotros! ¡Pero para atrás! ¡Los hombres! ¡Un minuto, Vortus! ¡Un minuto, eh! ¡Vortus, un minuto, eh! ¡Un minuto, Vortus! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, se la hace, se la hace, se la hace! ¡Ha confundido a todo el equipo enemigo! ¡Te la haces! ¡Vamos, vamos! ¡Nitro, Nitro! ¿Quién es este? ¿Chino? ¡No dispares, eh! ¡Te la haces, te la haces, Vortus! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Puñetero Leo, tío! ¡El Leo no es el Leo, tío! ¡El Leo viene ahí a saco! ¡Te la has hecho, te la has hecho, ya! ¡El Leo! ¡Está hecho, Vortus, está hecho, ya! ¡No, Vortus! ¡Camina! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que Vortus se ha chocado! ¡Vortus se ha chocado! ¡No, no disparen, perros! ¡No dispareis! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Diez segundos! ¡Vamos! ¡Diez segundos! ¡Ay, Dios mío! ¡El MX! ¡Es tuya, es tuya, es tuya! ¡Vamos! ¡Es tuya! ¡Ay, no, no, no! ¡Sherida! ¡Dos! ¡Sherida! ¡Uno! ¡Ganamos, ganamos, chavales! ¡Ganamos, sí! ¡Aaah! ¡Aaah!